Yo, yo, yo! ¿Cómo estamos? Mis amigos, ¿cómo estamos? Hey, quiero compartir un mensaje bien rápido con ustedes. Mira, siempre estoy escuchando, ah, pero necesito eso, y la compañía necesita hacer eso, y cuando tiene eso, yo voy a hacer eso. Siempre hay condiciones, siempre hay algo que necesito, o algo que la compañía necesita hacer para que usted tenga éxito. Siempre, déjalo ya, hagámoslo, déjalo las excusas. No hay espacio por quejar y trabajar, no hay. Si quiere tener éxito, hay que tener, hay que hacerlo, hay que tomar los pasos, y hay que trabajar, eso, eso es. Entonces, siempre, 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 yo también tengo sentimientos negativos. Por ejemplo, esta mañana, no quería hacer mis ejercicios. No, es sábado, me encanta quedarme ahí, en la cama, tranquilo, relajándome, pero me desperté súper temprano, y como mis hábitos me dicen, hay que hacerlo. Y cuando siento yo flojo, o como no hacerlo, o como, cuando quiero quejar, esa es una indicación para mí, mi propio mismo. Es una indicación que yo necesito correr, tomar paso, hacerlo, sin pensar, ¡hacerlo! Y así soy yo. Pero, si ustedes son como mí, tienen esos mismos pensamientos que yo tengo, en los momentos de ser y sentir flojo, tomar paso, correr, andar, hacerlo, eso es. Entonces, yo quiero sugerir que lo hagan, que tomen pasos, que dejan de quejar. El momento que sienten algo como queja en su corazón, freaking hacer algo. Hay que hacerlo, porque el momento que toma acción, cambia todo. Cambia su mente, cambia su carácter, cambia su energía, cambia todo. Sus pensamientos positivos o negativos, sus pensamientos negativos se cambian, se cambian a positivo. Y así es. Y es súper, súper interesante, porque, porque al tomar acción, cambia todo. Y eso es sumamente importante por su éxito. Si quieren tener éxito, hay que hacerlo. Entonces, el momento que siente así, cámbialo, toma, toma pasos. Entonces, mis amigos, buen día, espero que les vaya muy bien y que cuando sienten así, que tomen acción, que hagan algo, que corren. Ok, cuídense.